el día de hoy. Ahí está también, apreciamos y dice urgente, pedimos la unión de dos regiones, Cusco y Apurímac, construcción del puente de Kutuhtay. En esta fecha, el día de hoy, en la apertura del lanzamiento, tanto del puente de Kutuhtay sobre el río Apurímac, y también el lanzamiento de las fiestas carnavalescas, las actividades de Tikapallana 2018. En estos instantes, Jaime, emocionados también por la presencia de nuestros hermanos. Ahí está esa tierra, la tierra de Colca, que tantos años como lo decían los que nos antecedían, son de repente más de 60 años, cuántos también ya de generaciones quizás dejaron de existir. Y cómo no reconocer a esas personas. Recordamos, por ejemplo, recordamos a don Juvenal Carrasco, el primer alcalde que fue del Centro Poblado de Colca, Darío Chauca, Daniel Chauca Carrasco, quienes fueron alcaldes del Centro Poblado. También, cómo no, también a otros, también Jaime, en esta fecha tan importante. Ahí están nuestros hermanos de Colca. Por favor, les dedicamos un fuerte aplauso por su presencia en la capital provincial de Cotabamba. Estamos dando que el día de hoy han venido como un solo hombre para poder participar. Y nosotros también satisfechos y contentos de poder estar en este lanzamiento de la actividad que es Tikapallana 2018. ¿El puente se hará realidad? Como lo ha dicho el señor alcalde, sí va a ser una realidad. Y estamos seguros con la presencia el día 1 de febrero, con la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones estará presente. Ojalá, allí, como lo han dicho, en el Centro Poblado, de repente quizás en las orillas de Bruno Apurima.